Se la va a presentar a su mamá, Cristian Castro está feliz, ha detonado esta fotografía en redes sociales anunciando una relación con la argentina Mariela Sánchez. ¿Quién es ella? ¿Cuándo viene? ¿Se van a casar? Aquí les cuento. Se conocieron en Carlos Paz, en Argentina. Cristian quería alquilarle una casa para pasar unas vacaciones y ella es una ejecutiva de negocios inmobiliarios que renta y vende casas allá en Argentina. Entonces a Cristian le gusta la casa, la conoce y comienzan una relación. La relación ha sido tan intensa que piensan venir a México el 15 de febrero para que ella conozca el país de Cristian, pero sobre todo que conozca a su mamá y se toman unos tequilitas. Él ya lo declaró así textualmente a la prensa argentina. Ella tiene 42 años, también tiene un hijo, se conocieron hace relativamente muy poco y al parecer podría haber boda en Puerta. ¿Por qué? Por esa declaración. A ver si no lo sorprendo con algo más estable. Este 15 de febrero arrancamos para México con Mariela, a que conozca a Verónica y nada, unos tequilitas con Vero y a ver si hacemos familia y con muchas ganas de presentarle a mi país, a mi novia, que está muy linda. Ahora bien, no es la primera vez que Cristian Castro nos sorprende con esas decisiones. Tiene un historial, ¿se acuerdan? En el 2003, Gabriela Bo, paraguaya, se enamoró de ella, se casaron, solamente duraron un año, firmaron un acuerdo de confidencialidad al divorcio porque ella sugirió algunas historias de violencia familiar. Luego vino Valeria Lieberman en el 2005. Ya había sido novia de Cristian antes de Gabriela Bo. Tuvieron dos hijos, Simón y Mijaíl, que ya tienen 19 y 17 años de edad y hasta donde sabemos, ni Cristian ni Verónica conviven con esos jóvenes ya. De las historias más recientes, con la mexicana Carol Urban, solamente estuvieron casados 28 días. También estaba profundamente enamorado. Ella es violinista, pero también lo acusó de maltrato y la relación se terminó. La última relación que le conocíamos es con la argentina Maite Barra. De hecho, hace unos meses, por ahí de septiembre a octubre, se rumoró que ya estaban esperando un bebé. Nunca se confirmó la noticia. Y ahora, pues, esta nueva relación. Ella no tiene nada que ver con el ambiente artístico. Les digo, compra y vende casas, alquila propiedades en este lugar, que es un centro de veraneo allá en Argentina. Al parecer, tiene una muy buena posición económica y su relación con Cristian, pues, solo tiene que ver con el flechazo que ambos vivieron allá en Argentina. Vendrán pronto. Bueno, hasta una canción le cantó Cristian. Puedo cantar una canción de, bueno, una otra canción que se me ocurrió. A ver, sí, sí. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Piquito, 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 piquito. Acá en México lo estarán esperando su madre, Verónica Castro, su hija, Rafaela, que visita frecuentemente a su abuelita. Hay una relación muy bonita entre la mamá de Rafaela, Verónica, el propio Cristian Castro, y es una relación que debe cuidarse. Y tan, tan, hasta ahí va la historia. Mariela vendrá a México en breve. En las fotos se ven muy enamorados. Cristian Castro ni se diga. En las entrevistas ella como mucho más cohibida. No está acostumbrada a los medios de comunicación. Y ahí les encargo cuando lleguen a México, en donde todos los medios estarán muy pendientes de lo que haga la pareja. Ojalá esta sea la buena.